Y a mi Peralta y mi chef Maza, tranquila niña, si nos preguntan de ti, nosotros vamos a decir así. No, no me preguntes porque yo no sé de nada. No sabe, no sabe, no sabe. Ando, solo porque si solo la haces, solo la apagas. Ando, no me preguntes porque yo no sé de nada. Ando, solo porque si solo la haces, solo la apagas. Siempre hay alguien para labrar, no debes imutarte. Lo que tú quieras puedes contarme, mujer. Y que la vida es un rompecabezas que tienes que controlar. Y si tú unes bien la pieza, todo se arreglará, lo digo yo, mamá. No, no me preguntes porque yo no sé de nada. Ando, solo porque si solo la haces, solo la apagas. En mi podrás confiar cuando te faltes. A quien puedas entregar tu piel. Es que la vida es un rompecabezas que tienes que controlar. No te rompecabezas que tu secreto de mujer en silencio quedará. Camina. Camina. No te rompa la cabeza. Lo que no te interesa. Lo que no te interesa. No te la rompa, no. Muévete. Muévete. Pa' que tú veas como se interesa. Muévete. Muévete. Pa' que tú veas como se interesa. Muévete. Dale cintura al asunto. Muévete. Pa' que tú veas como se interesa. Muévete. 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 Pa' que tú veas como se interesa. Y con Yamil Peralta. El charanguero mayor. El ave Feni. Michel Massa. Ok. Yamil Peralta. Onilio. Estudio 26. De nuevo en la gasa. Michel Massa. Y quien te habla. Y a mi Peralta. Con esto si no corre baila. Y si no corre salta.